Se vuelve a bailar, se vuelve a cantar, felicidades A ver con el compa Israel Acá estás, porque acá tenemos la vida Y que todo es mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto la tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover es el sazón de mi viejita Adelante, ya ni modo, la suerte se vino así Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Decir esto la tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor De allá donde estoy, tengo una casita Voy trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser fiego Y ahí pasan los días Un día volveré Muchas gracias Y aunque sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelva Lo que duele no saber si los volveré a mirar Si los volveré a mirar De allá donde estoy, tengo una casita Yo trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser fiego Y ahí pasan los días Un día volveré De allá donde estoy, tengo una casita De allá donde estoy, si Dios me presta vida De allá donde estoy, todos se extrañan Amigos sinceros, en tus palabras Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a sanar Con besos sus lágrimas Gracias, hasta la próxima